El evento de hoy es el festival de Almenú, que es el festival de un sello discográfico que agrupa a las bandas Medrán Mil Hijos, Alejandro Valvis, Falsos Profetas y Cruz Maldonado. El sello resume en este festival su trabajo durante el año y tiene bastante que ver con la idea que tenemos en Conex, además de desarrollar artistas masivos, dar lugar a artistas emergentes, que tienen que ver con la propuesta estética del lugar y el lineamiento general artístico que desarrollamos durante el año. Mirá, la música que hacemos es independiente, es completamente lógico pertenecer a un sello independiente, estar en festivales independientes como este, que es el festival de Almenú, y nos gusta porque no tenemos atadura de este modo tampoco. Nosotros hoy venimos a hacer un set pensado para el festival, vamos a hacer temas de todos los discos, creo que todas las bandas que tocamos hoy tenemos la particularidad de no encerrarnos en ningún típico de género, estamos todos un poco cerca de la canción popular, de lo que llaman ahora música urbana, no sé, venimos del palo del rock. Esto es para nosotros, es una celebración, porque nosotros compartimos hace muchos años escenarios con todos ellos, entonces es un festejo, nos queremos, componemos juntos de algún modo con algunos y con otros, así que hoy estamos celebrando la música, la vida y la alegría de vivir en Buenos Aires también. Falsos Profetas, banda que está formada también por Alejandro Montaldo, que está pasando por ahí, Nicolás Barderi, Agustín Goldenhorn y Mariano Rey, y estamos festejando esta, o acompañando el festejo de Art Menú, el sello que nos acompaña hace ya cuatro años, con el que editamos los últimos dos discos, y vamos a presentar canciones de nuestro último disco, Nuevas Formas de Bailar y de los cuatro anteriores, una especie de repaso de la carrera de la banda. Hoy venimos acá en el marco de este festival, con bandas amigas, y organizado por gente amiga, que es la gente de Art Menú, Pelu Romero y Dani Rivas, que está ahí, que son grandes amigos con quienes hemos hecho un montón de cosas, y no podíamos dejar de estar acá en el Conex esta noche.